Acompáñame en este video para que descubras el verdadero poder del álgebra, esa llave maestra para resolver problemas matemáticos. El álgebra, esa fascinante rama de las matemáticas, es mucho más que solo números y ecuaciones. Es la llave que desbloquea un mundo de posibilidades desde resolver misteriosos acertijos hasta comprender fenómenos complejos en la ciencia y la tecnología. Imagina un lenguaje universal que te permite descifrar el enigma de las incógnitas, un sistema de pensamiento que te ayuda a analizar patrones y relaciones en el mundo que te rodea. Eso, mi querido amigo, es el álgebra. Una herramienta poderosa que te capacita para resolver problemas y tomar decisiones informadas en una amplia variedad de disciplinas. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de un curso completo que tengo de álgebra para ti. Son 19 cursos de matemáticas universitarias. Así que es momento de que me acompañes en este viaje para explorar el asombroso mundo del álgebra y cómo puede transformar tu forma de pensar y comprender el universo matemático. Abróchate los teoremas. Yo soy el profe John y esto es Matt Pocking Rocks. Quiero invitarte al evento de divulgación científica más esperado del año. El 30 de septiembre en la Ciudad de México, en el Centro de Convenciones Tlatelolco, se presentan Javier Santaolalla de Date un Blog, Aldo Bartra del Robot de Platón, Rafa Carvajal, Jesús Grajeda, Oscar Sanders, El Físico Gamer, José Andalón de Matt To Me, Y por primera vez Miguel Camaraza de Matt Smaid, Daniel Carreón, Pasos por Ingeniería, Pregúntale al Biólogo y Fernando Toczki. Disfruta de las conferencias en una pantalla de 8 metros y esto es el Matt Rocks Fest. Puedes comprar tu boleto completamente en línea y toda la información la tienes en las redes de este canal. Gracias. Vamos a empezar esta gran historia en el año 2000 a.C. Por allá en la Mesopotamia, Los registros mesopotámicos incluyen tablillas matemáticas que datan de alrededor de ese año. Estos documentos, como la tablilla Plimpton 322, que es un antiguo artefacto matemático, esta tabla es uno de los documentos más notables que se han descubierto de la civilización sumeria, que vivió en lo que hoy es Irak. Esta tabla Plimpton es una loza de arcilla inscrita con una serie de números y cálculos matemáticos organizados en filas y columnas. Contiene una lista de tripletes de números enteros que cumplen con la relación del teorema más famoso de las matemáticas, el teorema de Pitágoras, A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, lo que sugiere una conexión con este gran teorema. Estos números representan lados de triángulos rectángulos y se utilizaban en cálculos relacionados con la geometría y la trigonometría. Quizá Pitágoras conocía la tabla Plimpton y de ahí se fusiló este teorema que lo inmortalizó en la historia. Pero lo que hace que esta tabla sea especialmente interesante es que parece ser una de las primeras evidencias conocidas de una tabla de números que se utilizaba para realizar cálculos de trigonometría antes de la invención de funciones trigonométricas modernas. Los matemáticos de la antigua Mesopotamia podían utilizar esta tabla para realizar cálculos trigonométricos como encontrar longitudes de lados de triángulos rectángulos, ángulos y otras aplicaciones relacionadas con la geometría. Esta tabla proporciona un fascinante vistazo a la sofisticación matemática de las antiguas civilizaciones y muestra cómo desarrollaron métodos matemáticos avanzados mucho antes de que se formalizaran en la matemática moderna. Esta tabla se encuentra actualmente en la biblioteca de la Universidad de Columbia en Nueva York. Sí, los gringos se la robaron y ahí la tienen exhibida, donde se ha estudiado y analizado en profundidad por los historiadores y matemáticos. Vamos a dar un salto cuántico y vamos al 300 a.C. con los que no podían faltar en esta gran historia y asombrosa del álgebra, los griegos. Además de Euclides y Arquímedes, que ya he hablado de ellos en el canal y tengo un video dedicado para cada uno de ellos, otros matemáticos griegos notables incluyen también a Pitágoras, que también tiene un video dedicado, quien estableció su famoso teorema. Pero en este momento voy a aprovechar para hablarte de Diofantus de Alejandría, quien vivió en algún momento de estos siglos. Es más conocido por su obra Aritmética, que es una colección de libros que se centran en ecuaciones algebraicas y teoría de números. Diofantus es considerado uno de los matemáticos más influyentes en la historia temprana del álgebra y es conocido como el padre de las ecuaciones indeterminadas. Aritmética consta de 13 libros, Aunque algunos de ellos se perdieron con el tiempo, en estos libros, Diofantus aborda una variedad de problemas matemáticos relacionados con ecuaciones algebraicas de una o varias variables. Lo que hace que su obra sea particularmente impresionante es su enfoque en las ecuaciones diofánticas, que son ecuaciones en las que se buscan soluciones enteras o racionales. Algunos aspectos notables de esta obra es la notación, que utilizó en especial para representar cantidades desconocidas, lo que puede considerarse como uno de los primeros intentos en introducir notación algebraica. Digamos que es el álgebra en pañales. Utilizó símbolos para representar números enteros y fracciones, lo que facilitó la resolución de ecuaciones. También hizo una clasificación en varios tipos según su forma y propuso métodos para resolver cada tipo. Abordó ecuaciones lineales, cuadráticas y otras más generales. También una parte significativa de aritmética se centra en las ecuaciones indeterminadas, que son ecuaciones con más variables que ecuaciones. Estas ecuaciones son fundamentales en la teoría de números y tienen aplicaciones en la resolución de problemas relacionados con números enteros. La obra de Diofantus influyó en matemáticos posteriores como Pierre de Fermat, quien desarrolló la teoría de números y dejó anotaciones en los márgenes de su copia de aritmética, dando origen al famoso último teorema de Fermat, que por supuesto aquí en el canal tienes un video dedicado completamente a este gran abogado que puso en jaque a los matemáticos. Si bien Diofantus no proporcionó una metodología sistemática para resolver las ecuaciones, su trabajo fue un paso significativo en el desarrollo del álgebra y la teoría de números. Tus ideas y notaciones sentaron las bases para futuros matemáticos que continuarían explorando y desarrollando estos campos. Y antes de dar otro salto cuántico, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal donde encontrarás 19 cursos de matemáticas universitarias, precálculo, álgebra lineal, álgebra y teoría de grupos, además de cálculo universitario nivel Harvard, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, métodos matemáticos para la física, cálculo tensorial, geometría diferencial, en fin, cursos de nivel que puedes aprovechar aquí en el canal. Hoy en día, más de 2,000 personas pagan la membresía de este canal y aprenden conmigo día a día con estos cursos de nivel que tengo para todos ustedes. Si están tus posibilidades, dale al botón de unirte y disfruta de este maravilloso mundo matemático. Damos un salto cuántico al año 820 d.C. Además de Al-Juarizmi, otros matemáticos musulmanes influyentes incluyen a Al-Kindi, quien escribió sobre aritmética, y Al-Batani, que trabajó en trigonometría. Las traducciones de las obras de estos matemáticos a latín en la Edad Media ayudaron a difundir el conocimiento matemático. No por nada, la portada de ese libro legendario de Baldor tiene a Al-Juarizmi en la portada, por la influencia que tuvieron los musulmanes en esta gran teoría matemática. Y por supuesto, aquí en el canal, tengo videos dedicados para Al-Juarizmi. Pero vamos a hablar de su compadre Al-Kindi, un influyente filósofo científico y matemático árabe, ampliamente considerado como de los eruditos más destacados del periodo islámico temprano. Desempeñó ese papel fundamental en la transmisión y preservación del conocimiento clásico griego y romano en la Edad Media, y contribuyó a la filosofía matemáticas y la ciencia. Un destacado traductor, y se le atribuye la traducción de numerosas obras filosóficas y científicas del griego y el latín al árabe. Esto incluye textos de Aristóteles, Platón, Euclides, Ptolomeo y muchos otros. Su labor de traducción fue esencial para la preservación y la difusión de la erudición clásica en el mundo islámico y posteriormente en Europa. Al-Kinde hizo contribuciones a las matemáticas y es conocido por su trabajo en aritmética y teoría de números. Su obra magna Kitab Al-Fusom y If Al-Azha Indy se centra en la aritmética india y la teoría de números y ayudó a popularizar estos temas en el mundo islámico. Además promovió la observación y la experimentación en la ciencia, lo que influyó en la metodología científica futura en el mundo islámico. Contribuyó a campos como la óptica y la medicina y su enfoque científico dio las bases para investigaciones posteriores. Al-Kinde es conocido como el filósofo de los árabes y desempeñó ese papel fundamental en la difusión del conocimiento clásico en el mundo islámico, lo que a su vez influyó al renacimiento europeo. Sus contribuciones en filosofía, matemática, ciencia y música han dejado una huella duradera en la historia intelectual y científica. Y ahora vamos a saltar al siglo XVI. En Europa, François Viet introdujo la notación algebraica moderna en su gran obra In Artem Analitesem Isagogue en 1591. Además, matemáticos, como ya mencioné, Pierre Fermat, hicieron contribuciones notables en teoría de números y ecuaciones diofánticas. Aquí los italianos sacaron la casta por el álgebra. Posteriormente, saltando al siglo XVII, John Wallis, además de sus contribuciones al cálculo, también trabajó en álgebra y matemáticos como René Sluz y Lord Brocken, continuaron sus investigaciones en álgebra y análisis matemático. Aquí me voy a detener un poco para hablar de Wallis de 1616 hasta que falleció en 1703, un matemático inglés que realizó contribuciones a diversas áreas de las matemáticas. Introdujo y fue pionero en el uso de notación infinitesimal para representar conceptos matemáticos, lo que influyó en el desarrollo del cálculo diferencial y el cálculo integral. Introdujo el símbolo de infinito para representar y contribuyó a la comprensión de límites y áreas bajo la curva. Wallis trabajó en la geometría y el álgebra y es conocido por su trabajo en el teorema de Wallis, que está relacionado con la aproximación del valor de pi utilizando una serie infinita. También estudió las fracciones continuas y desarrolló métodos para expresar números irracionales como fracciones continuas, lo que tuvo aplicaciones en la teoría de números y en la aproximación de constantes matemáticas. Contribuyó a la teoría de números y realizó investigaciones en aritmética, factorización de números y congruencias. Wallis es y será uno de los matemáticos más influyentes de su época, que dejó un legado duradero en las matemáticas, especialmente en el análisis matemático y la teoría de números. Ese trabajo sentó las bases para desarrollos posteriores en matemáticas y cálculo. Dando otro salto cuántico al siglo XVIII, vamos a hablar de Leonard Euler, quien realizó un trabajo impresionante en muchas áreas de las matemáticas, es el matemático que más trabajos publicados tiene y otros matemáticos notables de esta época, incluyen a Joseph-Louis Lagrange, quien hizo importantes contribuciones en teoría de números, teoría de grupos y Joseph Fourier, conocido por sus desarrollos en análisis de funciones. Por supuesto, aquí en el canal tengo un video dedicado para cada uno de ellos. Saltamos al siglo XIX, donde hablamos del gran Evariste Galúa. Aunque Galúa murió joven, sus ideas influyeron en matemáticos como Niels Henrik Abel y Paolo Ruffini, quienes trabajaron en la resolución de ecuaciones algebraicas, la obra de Abel sobre las funciones abelianas de 1826 es especialmente relevante. De nuevo, hay un video para cada uno de estos personajes aquí en el canal. Continuando con este viaje cósmico, llegamos al siglo XIX, donde George Ball influyó en matemáticos posteriores como George Cantor, cuyo trabajo en la teoría de conjuntos sentó las bases para el estudio de los infinitos y Richard Dedekin, quien desarrolló conceptos fundamentales en álgebra abstracta. Tanto Cantor como Dedekin eran compadres, eran muy amigos, y Cantor fue hasta el manicomio por esas ideas que tuvo en teoría de conjuntos y ponerse tú a tú frente al infinito. Continuando por el siglo XIX, llegamos a Agustín Luis Cochí y Carl Ballestras. Además de Cochí y Ballestras, Berhard Riemann contribuyó significativamente al análisis matemático en este periodo y su obra sobre las hipótesis que subyacen en la geometría de 1854 fue fundamental para la geometría diferencial y el análisis complejo. En este siglo se desarrollaron matemáticos tan impresionantes que cada uno tiene su video aquí en el canal. Es una obra extensa que le dediqué completamente a este gran homenaje a Cochí, Ballestras y el gran Riemann. Continuando por este viaje cósmico, en el siglo XX, la teoría de conjuntos y el álgebra abstracta, matemáticos como David Hilbert hicieron avances significativos en el álgebra abstracta y su obra de Fundamentos de la geometría de 1899 influyó en el desarrollo de la teoría de conjuntos. En ese mismo siglo llegamos a la computación con otro matemático británico, Alan Turing, quien hizo contribuciones esenciales a la teoría de la computación y su artículo sobre números computables de 1936 tentó las bases para la computación moderna. Además, otro grande, John Von Neumann, desarrolló la arquitectura de la computadora Von Neumann, que es la base de las computadoras actuales. Y aunque te arte, ya tengo un video de cada uno de ellos aquí en el canal. Y llegamos al siglo XXI, donde el álgebra en la ciencia de datos y la inteligencia artificial, en este siglo, matemáticos como Terence Tao, han hecho avances significativos en álgebra y análisis matemático. Además, el trabajo de matemáticos en campos relacionados como estadísticas y aprendizaje automático ha llevado al uso extensivo del álgebra en la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Y hasta aquí llegamos con este asombroso recorrido del álgebra, de esa historia asombrosa que ha tenido a lo largo del tiempo. Grandes matemáticos, grandes nombres. Si quieres saber más, aquí te dejo en esta pantalla los videos correspondientes a las historias de cada uno de ellos. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, dale pulgar arriba, eso ayuda mucho a este proyecto. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal que créeme que no te vas a arrepentir de tomar esos 19 cursos de matemáticas universitarias conmigo. Yo soy el profe John y esto fue Matt Pockin Rocks. Yo soy el profe John y esto fue Matt Pockin Rocks.